Desde hace algunos meses la actriz Laura Flores ha compartido con todos sus seguidores a través de redes sociales las diferentes actividades que ha hecho durante este aislamiento. Actualmente esta actriz está viviendo en Florida, en donde vive con su esposo Matthew Flannery, con quien contrajo matrimonio en enero de este año. Literalmente Laura Flores tiene tanta comunicación con sus seguidores, que en esta ocasión no fue la excepción, ya que ella contó que tuvo un gran percance y en esta ocasión la llevó hasta el quirófano. Fue en julio pasado que Laura Flores dio a conocer que salir a andar en bicicleta le estaba ayudando a enfrentar este extensísimo aislamiento, asegurando que debemos de tener el espíritu arriba y aún así cuidarnos mucho. En esa ocasión ella aclaró que no estaba usando mascarilla, porque cuando ella estaba sola en las calles era permitido. Y abundó que los cubrebocas únicamente son para lugares cerrados, donde hay más gente al lado tuyo. Pero ojo, esto no quiere decir que sea lo correcto, ¿eh? Nadie te puede asegurar que en el momento en el que tú salgas a la calle, todo el mundo se va a encerrar en su casa. Laura Flores comentó que estos paseos en bici para ella eran sagrados. Estos momentos los considero sagrados por estar sola, pensar, bueno no sola, estoy con mi bella criatura que es mi bicicleta que la amo. Ya que eran momentos en donde podía estar ella sola. Pero lamentablemente en esta semana Laura Flores tuvo un gran percance. Al parecer un conductor distraído no la vio, se echó en reversa y su llanta pasó por encima de su pie. Laura compartió una fotografía de cómo quedó su pie. Después de la intervención en la cual le tuvieron que reconstruir, en esta publicación ella decía que le dolía mucho. Pero le agradeció al doctor Michael Cohen por atenderla de inmediato. Tras esta intervención de emergencia a la cual se sometió la actriz, ella tendrá que guardar reposo. Por lo cual se tuvo que despedir por algunas cuantas semanas de su querida bicicleta. Esta fue la segunda intervención quirúrgica a la que la actriz fue sometida en este año. Definitivamente qué onda con el 2020. En menos de tres meses la actriz ha llegado al hospital. Tan solo en julio pasado ella fue sometida a una operación en el túnel carpeano de su brazo derecho. En ese momento ella hasta bromeó un par de veces. Lo cual nos demostraba que tomaba su actual estado de salud con mucho optimismo. Tras esta publicación que causó mucha preocupación entre sus compañeros, familia y fanáticos. Las muestras de cariño por parte de ellos no se hicieron esperar ni un segundo. La guapísima actriz que ha participado en diferentes proyectos. Como Destilando Amor al Diablo con los Guapos y Un Refugio para el Amor. Durante estos días también nos ha subido varias actualizaciones de cómo va su pie. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Laura Flores nos compartió la radiografía de su pie. En la cual podemos ver que le colocaron dos pequeñísimos clavos. Los cuales estarán con ella de por vida. Laura también compartió una fotografía de su perrita. Asegurando que ella era la mejor enfermera del mundo. Y en este nos muestra a su piecito totalmente vendado. Por último Laura compartió un video en el cual se ve que ella está en muletas. Y en vez de que podamos sentir lástima nos da risa este video. Porque podemos ver la gran actitud que tiene. Ante este percance. El video que Laura tituló como Buena actitud es lo que cuenta. Total dominio de las muletas. Lo podemos ver completito ahora mismo. ¡Corre video! Estas balas son... Y el tiradero en la cama bien padre. No bueno. Pues es que estoy escaneando las fotos. Ya. Definitivamente su recuperación será rapidísima. Y así es como terminamos con este video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios. Un mensaje de ánimo para la actriz Laura Flores. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Al igual que darle click aquí en seguir. Y es así como no te perderás ninguna de nuestras publicaciones. Espero que tengas un maravillosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.